El impacto de nuestro comité es que fuimos también el primer comité en el municipio de Zamborja. Elegido democráticamente el año pasado, en el 2021. ¡Bienvenido a Zamborja! En nuestro municipio de Zamborja, el 10 de octubre es la fiesta patronal. Entonces nosotros lo ampliamos y salimos más tiempo por las calles, repartiendo folletos, dando a conocer sobre los centros AIDA. Además de también hacerles conocer sobre los métodos anticonceptivos, de cómo prevenir un embarazo. He visto a muchas de adolescentes que han salido y realmente sí se han quedado ahí. Donde la gente, por más que salgan graduadas, luego la discriminan. Porque creen que no van a poder porque somos de pueblo. Pero creo que es porque uno mismo se lo cree. Porque hasta yo me lo creía, pero ahora no me lo creo. Porque creo que voy a llegar hasta donde yo quiera llegar, no hasta donde ellos me dieron. Ha impactado que mi compañera ha logrado ser, aparte de ser presidenta de este comité de Zamborja, ha sido también la presidenta nacional de Bolivia. Por eso para mí, ella es un ejemplo a seguir. Es una maravillosa persona. Alguien que ha logrado mucho por nosotros y nos ha demostrado que sí se puede. Creo que también es quien nos ha dado el paso a seguir. No solo como nuestra compañera, sino como una amiga más. Porque hemos tenido ese cariño entre nosotras. Entonces hemos ido avanzando. Pero para mí, ojalá aquí no se acabe. Y otros adolescentes, mis padres, sigan así. Sean mejor que nosotros. Sean otro comité mucho mejor que nosotros. Desde que han ido viendo esto, créanme que en mi municipio, ese machismo que estaba así, ahora debe estar así, porque ha bajado bastante. Hoy en día ya escuchan a sus hijos, escuchan las opiniones, escuchan lo que nosotros decimos. Nosotros como comité, presentado una ley municipal de la niña. Y recordar el 11 de octubre de cada año como el Día de la Niña Borjana. Y para hacerles recuerdo a las niñas que tienen sus derechos como personas, como niñas, dentro de nuestra población. Hemos ido a Trinidad, que es la capital del Bení. Hemos hablado con las autoridades. No sea solamente en San Borja, sino también no queremos que solo sea departamental, sino que también sea a nivel nacional. Y recuerda, juntas podemos lograr todo.